Como actor no, 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 ya no, ahora no, no Como Adrián está haciendo un poco de música y vos podés hacer un representante, la ficción de Suar ¿Alguien está haciendo música? Ah, no, la ficción, claro, claro ¿Qué era que usted iba a estar como conductor nuevamente, pudiendo decir un montón de cosas? Es ridículo cuando te dicen volver a la tele solo por el hecho de volver y no tengo la verdad ninguna idea ni ninguna inquietud para hacerlo ¿Como productor tampoco? La verdad que no, no lo tengo, no, estoy pensando en otra cosa bajo el formato de Vorterix o lo que estoy haciendo Entonces, ya estuve en la tele, lo hice, bien o malo lo que haya sido, tomé una decisión, ya hace casi 5 años que no estoy ¿Vas a la televisión o por ahora? Yo lo digo, por el momento nada, nada me hace ver a futura, nada me hace ver a futuro que vaya a volver a la televisión ¿Necesita Marcelo o puede vivir tranquilamente sin Marcelo Bottinelli? Esta televisión de hoy por hoy La televisión no necesita nadie, ya está, mientras no, y lo sabemos